Saludos amigos de Guadalinfo. Bienvenidos a nuestras pílulas informáticas. Hoy os vamos a enseñar cómo obtener vuestros certificados de prestaciones. Para ello nos dirigimos a internet y en el buscador ponemos CPE. Automáticamente nos aparecerá el enlace para llevarnos al servicio público de empleo estatal. Pulsamos sobre él, cerramos este mensaje, este aviso que aparece y nos vamos a la sede electrónica. Ya sabéis que ahí es donde podemos obtener cualquier documento de momento actual. Pulsamos sobre personas, nos vamos al enlace en mitad de la pantalla que ponga, obtenga un certificado sobre su prestación. Y aquí en la parte de final ponemos obtención de certificados. Entraremos con certificado digital, DNI o usuario clave. Aquí pulsamos sobre certificado digital, que en este caso es DNI, que es con lo que vamos a poder entrar. Y automáticamente nos dirige a qué, con qué certificado, a qué persona queremos obtener ese certificado de prestación. En este caso voy a poner el mío, aceptamos y automáticamente nos aparecerá una página, aquí la tenemos, diciendo qué certificado queremos obtener. De situación, de periodo, de prestación actual, de importe anual, etc. ¿Cuál es el que normalmente nos solicitan? El de prestación actual. Una vez que pulsemos sobre él, pues tendremos la posibilidad de obtener el certificado. Aquí tenemos nuestros datos, le decimos que descargue, deseamos descargarlo desde internet y le damos a mostrar. Una vez que le demos a mostrar, aparecerá ya nuestro documento con los datos pertenecientes a nuestro certificado digital. Para poder imprimirlo o para poder guardarlo en nuestro ordenador. Pues eso es todo, espero que os haya servido.